El hecho de vivir en un régimen antidemocrático que no rompió con el fascismo hace que no tengamos aseguradas las libertades y los derechos más fundamentales. Lo que él inventó que eran las interneteadas, que eran imágenes, pantallazos, referentes que venían de todas partes, él llegaba y la juntaba y había ahí una lectura y una tenía que batírselas con eso. El principal objetivo del documental era dar la voz a aquellos artistas que le volían prender la voz. Estamos en un estado en el que hoy en día, por una sola opinión, puedes llegar a tener una pena de presión. El softball es una herramienta más para luchar contra el abuso sexual infantil y la película se ha hecho para que seamos valientes como sociedad para mirarla a la cara. Fer esta obra desde una perspectiva de Creative Commons es muy raonable, como un espacio de oportunidades y de crecimiento y de nuevos proyectos donde el Creative Commons sea presente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.